¿Estás listo para el drop? ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Sensibles! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Sensible, este ritmo es increíble Una recta de movilidad, un contenido como posible Siento, porque sabes como antes El momento de la fiesta con sonido de muta ¡Ven, ven, ven! No me apagues, vamos, vamos, amar Te os grabes o en el viento cuando tú el trascendante Más por el día, pide vista, que despego No te nos britan las fiestas, 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 fiestas ¡Viva la fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!